Música Bueno, bueno, bueno Estamos a 15 de diciembre, martes 15 de diciembre 2020 Las 3 menos 20 de la tarde Y me toca irme a currar Mañana va a llover, hoy está el día así así Pero no llueve Así que nada, voy a sacar aquí un poquito a la burra A la Z900 Y nos vamos al Corcón Música Nos vamos en plan tranquilito Esperando a que se caliente el motor Está frío, como podéis ver Y bueno Hoy he tenido una mañana movidita Me he tenido que llevar a Nelsito al hospital Porque se ha caído en la calle Y se ha hecho daño en el brazo Y nada Al hospital a que le hicieran una radiografía Y bueno Al final no ha sido nada Se ha quedado un susto, el golpe Y el brazo en cabestrillo Unos cuantos días La hinchazón Y ya está Y aquí estamos En la avenida de Los Alces De Parque Coimbra Que nos vamos ya Dirección al Corcón Música 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 Aquí tenemos el Madrid Sanadur La gasolinera Ese coche Un Renault Laguna Classic Lleva ya abandonado Unos cuantos días Estuvo el otro día La policía ahí Pero el coche sigue ahí ¿No se lo han llevado? No sé Vamos a coger la carretera De incorporación Al A5 Música Música Ya hay atasco Para entrar a Móstiles Como podéis ver Esta entrada Siempre Está así Es malísima esta entrada Por el poco que haya Siempre hay atasco Música 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 Vámonos Dirección Alcorcón A5 Un coche virreado En el Azen Música 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 Hace frío La verdad Hoy es un día frío Está más frío que ayer Pero bueno Al menos no está lloviendo Un motero Solo tiene que Preocuparse hoy Por el frío No por el agua Mañana sí Mañana será Preocupación de agua Y además fría Mañana llueve El tráfico hasta ahora Pero bueno Vamos a ver El tráfico hasta ahora Pero bueno, no hay atasco Al menos aquí Voy con tiempo, así que nada Voy tranquilito por aquí, guardando la cola Estamos a punto de coger la salida 18 Dirección M50 Todas direcciones, al corcón Parque Tecnológico, Parque Oeste Por aquí se cogen Muchas direcciones El Hospital de Juan Carlos Donde he estado esta mañana, con Nelson Hola Hospital, hola otra vez Y aquí en esta carretera de corporación a la M50 Aquí siempre hay pollo montado Aquí siempre hay tráfico Al tener tantas bifurcaciones Y que te llevan a tantas direcciones distintas Pues aquí siempre se concentra un poquito más el tráfico Ahora a esta hora no tanto Pero por las mañanas hay mucho más, de luego ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos ya en barco este Entrando por el lado del Decathlon El lado del Norauto Ya estamos aquí la verdad es que hoy podría haber venido un coche pero me apetecía coger un poquito aquí a la Z excepto como decía el áncora ¿la habrán abierto ya? no 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 parece aunque hay mucho coche entonces harás el líder si que ha abierto bueno pues ya estoy aquí si te ha gustado el vídeo ya sabes dale un buen like suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos a La Vida Gracias por ver el video.